¿Cómo te va? Mi nombre es Raúl, seguramente me recordás. Hemos estado haciendo varios encuentros con respecto a lo que tiene que ver la importancia de la oración. En esta oportunidad quiero decirte que es muy probable que con todo esto que ha venido sucediendo, quizás tus fuerzas han decaído, quizás estás queriendo bajar los brazos. Pero hoy te vengo a decir que el arma más fundamental que tiene el ser humano y un hijo de Dios es la oración. Por eso te vengo a animar a que sigas en conexión con él, porque no solamente te sostendrá a ti, sino que te sostendrá todo tu entorno familiar, a tu hogar en sí, a cada uno de los que vive dentro de tu hogar y como no también aquellos amistades, conocidos, amigos que tengas alrededor y que hoy están viendo que quizás todas estas circunstancias han ido sobrepasando cualquier expectativa. Pero precisamente de esa quiero hablarte yo hoy. Hay una expectativa santa cuando nosotros nos mantenemos en oración con él. Hay una esperanza, una luz siempre que se va a mantener latente en nuestras vidas cuando nos mantenemos en oración con nuestro Padre Celestial. Por eso hoy te vengo a animar a que más que nunca estés en conexión con él, para que realmente puedas vivir una vida totalmente diferente a lo que hoy se está viviendo a aquellas personas que no conocen a Dios. Quiero animarte aún si vos estás viendo por primera vez estos videos, quiero decirte que Dios está esperando tan solo de que vos te acerques a él y le empieces a hablar como lo hablamos en cada una de estas enseñanzas. Dios está esperando tan solo de que tu corazón se abra y tú los dejes entrar y a partir de allí ya no volverá a ser lo mismo todo lo que hoy estás viviendo. Sé que es muy difícil todo lo que está atravesando hoy por hoy la humanidad, pero quiero animarte de que la llave maestra es esto que nos dejó el Señor y es la oración, es la conexión divina que vamos a tener y que vamos a mantener nuestra fuerza latente. Él nos va a mantener con sabiduría y entendimiento para saber afrontar cada una de estas circunstancias que hoy el mundo entero está viviendo. Quiero decirte que cuando hay oración, cuando hay esa intimidad con el Señor, Él va a mantener esa llama encendida de la fe. Él va a mantener tu vida expectante como lo decíamos recién. Él va a mantener esa llama encendida para tus proyectos, para tus sueños, para tus anhelos. Yo sé que en estas circunstancias cualquier ser humano o mentalmente podríamos decir está todo muy difícil, está todo muy complicado, pero para Dios no es así. Dios está esperando de que tú le abras el corazón y hables con Él y le permitas intervenir en cada una de las circunstancias que hoy vos estás viviendo. Y a partir de allí, Él traerá respuesta a tu vida favorable para todo lo que vos estás anhelando y estás esperando. Mantente firme en la oración, no baje los brazos, no tires la toalla. Estamos en un tiempo crucial. Sí será difícil para aquel que no esté en conexión con Dios, pero para los que estemos en oración continua estaremos expectante y estaremos con esa fe latente y cada vez va a ir en crecimiento y va a ir llegando a cada uno de nosotros en forma de respuesta. Que Dios te bendiga y hasta un próximo encuentro.